El 9 de junio, de acuerdo al decreto firmado por el Gobernador, se realizarán los comicios en Jujuy. En esta oportunidad se renovarán más de 300 cargos. Entre ellos se eligen un gobernador y un vicegobernador, 24 diputados provinciales y 10 suplentes, 27 intendentes incluidas las 6 nuevas intendencias, Yala, San Antonio, Puesto Viejo, Pampa Blanca, Aguascalientes y Maimará. Además, se eligen 92 concejales y 66 suplentes y 66 vocales y suplentes de comisiones municipales, para lo cual se han inscrito más de 3.500 candidatos, contenidos entre 35 alianzas, partidos provinciales, municipales, comunales, etc. Según el padrón provincial definitivo, hay 547.502 electores habilitados en Jujuy, que emitirán sufragio en 1.687 mesas habilitadas. También votarán 1.807 extranjeros habilitados en 19 municipios.